Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Dando Manigueta por Telo Hundo. Y rápidamente vamos a pasar con las informaciones. Pasamos contigo, Pedro, que nos tienes para hoy. Bueno, siguen los chismes, producto del party y del degenere. Mira, enlazanse. Ahora los comediantes de TV Ilegal se unieron y formaron tremendo degenere. Pero vuelvo con eso ya, mis míticas. Ay, qué terrible. De inmediato vamos a ver que nos tiene Saudi para hoy. Adelante, Saudi. Bueno, gente, ¿y ustedes recuerdan el charlatán del buen samaritano? Pues resulta que ahora es el buen desaparecido. Así que venimos con esos detalles, ya mismo. Ya mismito venimos con eso. Y pasamos ahora con Papo. Papo, deja esta revista, Lujo. Sí, sí, sí. ¿Pasa para hoy? Sí, buena noche, amigos de compañeros de Dando Manigueta. Bueno, un nuevo ángulo se abre en el caso de Manny Manuel, donde aparentemente hay envueltos ahora unos comediantes. Vamos a estar investigando. Ustedes saben que Manny terminó en el hospital. Ya me mito, venimos con eso. Bueno, y hoy sí que tenemos una sorpresa bien especial. Nos visita aquí en exclusiva después de tanto dimes y directes. Engreída de Castro Conys. Bienvenida, Engreída. Gracias, Alexandra, de verdad. Estar aquí con todos los ponys en Super People es como que hilarious. Espera, 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 espera un momento. ¿Qué está diciendo esta? Porque ella no va a venir aquí a nosotros a burlarse de nosotros en nuestro programa. You're a son of a ****. But I love haters. Bessie. Espera un momento. ¿Qué me dijo la petalda o esta? Bueno, Engreída, aparte de enseñar las teclas, ¿qué más tú vas a enseñar en este reality? Estar de shopping, con machos en jacuzzi. ¿Qué aporta esto a la televisión? Bueno, Saudi, lo mismo que aportó ustedes con este super ****. ¿Qué? Absolutamente nada. Me encanta hablar. Mire, mi hermana. Es que ahora sí que yo le voy a dar a esta. Mira. No, no. No, no. Un cupcake, por favor. Un cupcake. Ya, tranquila. Porque es que yo la voy a llevar a ella. ¿Azúcar tiene? No. Ok, ya, 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 ya. Bueno, Paco, ¿qué le vas a preguntar a Engreída? Rapidito. Bueno, Engreída, obviamente con todos los problemas que tú has tenido, te han causado muchos trastornos mentales. ¿Cómo tú le explicas eso al pueblo? Chumi, baby. ¿Cómo fue? Que me la masa. Mira, la gente no sabe quién es la verdadera Engreída de Castro Font. ¿Sabes lo que tú quieres de una cartera de 800 y que venga la sucia esposa de mi país y quiera una de 900 y yo me caigo con formar con una de 400? Esto es nightmare. Pedro, ¿qué le tienes que preguntar a Engreída de Castro Font? Bueno, yo rápido le pregunto. Mira, ¿tú crees que tú estás preparada, que tienes la experiencia, el porte? Mira, así como el mío. Mira, qué bueno estoy que hasta me como yo mismo para trabajar en un reality como esto. Sí, Pedro, de verdad, mira, mi padre es un convicto y el 75% de los jóvenes de Puerto Rico tienen a sus padres presos y de verdad que sí, yo no siento preparada. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver si es verdad que estás preparada. Mira, te voy a hacer una pregunta que todo puertorriqueño debe saber. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Bueno, eso es sencillo. Cristóbal Colón es el padre de Carlitos Caribbean Cool y del primo Colón. Son unos profesionales. Dios mío, por mi madre que se las exploto. Yo no puedo con la disparatera esta. Bueno, los que nos acaban de ensintonizar, estamos con Engreída de Castro Font. Y ahora voy a hacer el tour aquí andando. ¡Nicierda por Telemundo! Espérate un momento, espérate un momento, que yo no hago el ridículo en ninguna playa. ¡You're so funny! Ay, Dios mío, pero es que esa viene aquí a insultarnos en nuestro programa. Eso no lo voy a permitir. Bueno, bueno, ¿qué más nos tienes que decir, Engreída? Bueno, pues les quería comentar que de ahora en adelante seré parte de su crew permanentemente, ya que la productora me llamó y aceptó mi contropesta, que era que si yo era la más que cobraba, yo me quedaba. ¡¿Qué?! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Igual resuelve! ¡La madre! ¡No tome! ¡No, mamá! ¡Dreguen con esta! ¡Besís!